Alerta en Washington, un auto atropelló a dos policías e intentó entrar al Capitolio, los agentes sufrieron heridas, un sospechoso fue detenido, la policía cerró el Capitolio de Estados Unidos después de que un auto intentara entrar y atropellara a dos agentes, un sospechoso fue detenido, informaron las autoridades en Twitter, según confirmó la policía, el sospechoso que conducía el auto implicado se encuentra bajo custodia y ha sido trasladado a un hospital, al igual que los dos oficiales heridos.